México, la noche de ayer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador declaró en un programa especial de tercer grado, que, el pueblo es soberano y tiene la facultad para cambiar la forma de gobierno. Estoy planteando que las consultas sean parte del cambio en México, tal declaración fue ventilada en el programa tercer grado, ejercicio periodístico que transmite Televisa. ¿Qué es el presidente electo? En las refinerías en el país no se tratan de una simulación, sino de una reafirmación de sus compromisos de campaña. Foto, reforma respecto a la inseguridad por la que pasa México alertó que el problema es más grave de lo que había imaginado, por ello se planteó la propuesta de la creación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional requiere elementos suficientes para garantizar la seguridad de los mexicanos y por ello la Policía Federal va a desaparecer de forma gradual para integrarse a esta nueva fuerza. Foto, el debate agregó que las policías naval, militar y la federal se van a integrar de manera gradual a la Guardia Nacional, solo si lo autoriza el Congreso. AMLO dijo que para enfrentar la problemática recurrirá a los legisladores, de ustedes, legisladores, va a depender porque tienen la facultad, quiero que se reforme la Constitución para que esta fuerza, Guardia Nacional, pueda ocuparse de la seguridad interior y de la seguridad pública y para tener los elementos suficientes y dar buenos resultados. En esta nota.